de la familia, recibido por mi doctora la licenciada Valera Román Serrano, el coordinador de la dirección de los familiares de la Universidad Municipal. La atención a los niños y niñas ha centrado la acción de la guía municipal, a sus niños se deberían impulsar y atender sus derechos y los derechos de la política de la familia. Por estas acciones, por lo tanto de ellos, en cada uno de los programas de asistencia social se pueden presentar la siguiente manera. Se atendió en el año 29 de la liberación de la Secretaría de la Universidad Municipal y en el Instituto Municipal de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad tramitamos instituciones a avanzar, operando 211 aparatos funcionales, a igual número en trámite de credenciales, tarjetones, aparatos funcionales, becas, cursos de capacitación y proyectos cognitivos.